¿Qué tal señores, señoras, telespectadores de Barça TV? Bienvenidos a Tiempo del Fútbol Base. Hoy en directo este partidazo entre el Sardañola Fútbol Club y el Juvenilá del Barça en directo desde el campo municipal de las Funtetas, donde el Barça afronta un auténtico partidazo, como decíamos, en juego ni más ni menos que el título de la división de honor juvenil. Para ello el Barça deberá ganar su partido y depender del español. Vamos, eso sí, antes con los onces. El once que presenta hoy el Barça, marcado por las muchas bajas a causa de la pandemia del COVID-19, con Ramón Vila, con Alegre, con Diego Almeida, Gerard Gómez, Xavi Moreno en defensa, el centro del campo para Rico, para Frank y para Gabi, y arriba jugarán Zacarías, Josep Sardá, y en la posición de nueve, Fabián Luzzi, el Sardañola, que sale con el siguiente once titular, con Andrés Manzano, Barnat Casabay, Iván Tebar, Sagar Escoto, ex futbolista del Barça, Xavi Costa, Víctor Carmona, otro ex del Barça, como también Hugo Ramírez, César Paredes, Kevin Zapata, Marc Marru, y Vilal en final. Ojo a este hombre que es el máximo goleador del Sardañola esta temporada. Como decíamos, partidazo el que vamos a vivir en directo, en Barça TV, en título, en juego, el campeonato de la división de honor juvenil. Para ello, el Barça, si quiere ser campeón, debe ganar este partido, y que el español que juega a la misma hora, no haga lo suyo, no sume los tres puntos ante el Lastic. Debería empatar el conjunto blanco y azul o perder, y el Barça ganar para ser campeón de esta división de honor juvenil. Un campeonato que al mismo tiempo daría acceso a la Liga de Campeones. También puede ser campeón el Zaragoza, que ahora mismo es el tercer clasificado, eso sí, deberían perder sus partidos, tanto el Barça como el español, y ganar el conjunto aragonés su partido. Empieza este vital encuentro, marcado por las muchas bajas, hasta 14 bajas tiene el juvenil a del Barça, y es que dieron positivo dos futbolistas, y a causa de ser contacto directo con los demás miembros de la plantilla, con los demás compañeros, hoy se presenta un equipo con muchas bajas aquí, en el campo municipal del Sardañol. Han completado la lista de convocados, diez futbolistas del juvenil B, y a la vez dos futbolistas del Barça B, que estaban de vacaciones, como es el caso de Gerard Fernández Peque y Alejandro Valde. Segundo, 36 de partido, la tiene ahí, Marc Alegre Happy, el futbolista de Reus, dispuesto ya para servir, juega ahora con Zacarías Gailán, de momento situado en esta banda derecha, jugará por banda izquierda Josep Sardá, juega al Sardañola, este es su capitán, Marc Marru, ex futbolista del español, mucha calidad también, el equipo local, que es una de las sensaciones esta temporada, en la división de honor juvenil, un conjunto, un Sardañola, que ha logrado batir, entre otros equipos, al mismísimo español, que ahora mismo, como decíamos, lidera la tabla, empatado puntos, con el FC Barcelona. Más allá de las bajas, de las 14 bajas que presenta el juvenil A, en el día de hoy, también destacar la no presencia del míster, y de gran parte de su staff técnico, el caso de Sergi Milá, y parte de su staff, que tampoco pueden estar, en el día de hoy, al lado de sus futbolistas, estarán cogiendo las riendas de este juvenil A, en el día de hoy, Andrés Martín, el preparador físico, Edu Martínez, y Yadar Sarrá, que es el segundo entrenador del juvenil azulgrana. Ahí balón largo, la tiene Happy, que juega ahora, quería ceder el balón a Ramón Vila, finalmente no tuvo éxito, y será servicio de esquina el primero para el Sardagnola, lo contabilizamos ya, un servicio de esquina que servirá el capitán, Marc Marru, el conjunto del Sardagnola, dirigido por el técnico catalán, Lluís Masiá, el entrenador de San Faleo de Acudinas. Ahí está el capitán, plantando el esférico, levantando la cabeza, vemos esa especie de melé en el punto de penalti. Servirá Marc Marru, bien atento y seguro Ramón Vila, levanta la cabeza para salir al contragolpe, no lo vio claro, detiene sus intenciones y juega ahora sí, para Diego Almeida, este para su compañero en el eje de la zaga, en Gerard Gómez. Otra vez Diego Almeida, un jugador que ha ganado minutos con la presencia de Sergi Milán, el banquillo, no tenía tantos. Juega ahora el Barça, Josep Sardá, en la media punta, cogiendo el interior, el futbolista a balear, juega ahora para Zacarías Gailán, ponía ese balón, no llegó Josep Sardá, vamos a ver, sale al contragolpe ahora mismo el Sardagnola. Con Vila, como decíamos, jugador a tener en cuenta, máximo goleador del equipo local, recupera al esférico Gabi, Pablo Paez Gavira, Josep Sardá, juega otra vez para Gabi, hoy luciendo ese dorsal número 10, no lo pierdan de vista porque es un jugador espectacular, atención a Luchy, atención a Luchy, la tuvo Luchy, clarísima, hubo falta ahí, finalmente, del futbolista de origen brasileño, que se resiste el gol esta temporada, qué maravilla, qué calidad, la de Gabi, poniendo ese balón entre líneas para el desmarque de Luchy, el ex del Rayo Vallecano, que estuvo a nada, de estrenarse con la camiseta azulgrana y este juvenil del Barça, en un día muy especial, como es en este último partido de la segunda fase regular, recordemos, en caso de ser campeón el Barça, el título no sólo le otorgaría el título de Liga, sino que también le concedería un billete para la Copa de Campeones, que empieza este mismo fin de semana, este partido inicialmente se debía disputar el día 30 de junio, jornada unificada con estos tres equipos que pueden ser campeones, Barça, Español y Zaragoza, finalmente unos casos de COVID en la plantilla del Nastic de Tarragona, obligó a suspender el partido, vamos ahora a Josep Sardá, dentro del área, no llegó ahí tampoco Gabi, recibe ahora Diego Almeida, buenos minutos iniciales del Barça, este es Alex Rico, juega para Jalad Gómez, juega con Josep Sardá, mucho cuidado ahora, porque progresa Marc Marru, el recorte, otra vez el recorte, el disparo y lamiendo el palo de la portería de Ramón Milá, dejando muestras de su calidad el exfutbolista del español, que ahí lo ha demostrado, recorte con pierna derecha, otra vez con pierna izquierda y la definición, le ha faltado concretar la gran jugada, con el disparo entre palos, estaba atento, eso es Ramón Milá, juega ahora, para Gerard Gómez, ocasión de peligro la que ha tenido Luzzi, en el minuto 4 del partido, también contabilizamos esta de Marc Marru, también acción muy clara, balón largo para Luzzi, el ex del Rayo Vallecano, luchando cada esférico, bien Gabi, y ahí al salto, estaba en posición antirreglamentaria, el 9 azulgrana, fuera del juego del Barça, y ahora servirá el balón, el Sardagnola, este es Sagar Escoto, ex del Barça, juega ahora para Xavi Costa, ahí la tiene Xavi Costa, juega ahora para el arquero, para Andrés Manzano, balón en largo, para que lo baje Diego Almeida, juega este con Ramón Milá, vuelve a empezar de nuevo, la posesión del Barça, con total tranquilidad en estos metros iniciales, Ramón Milá levanta la cabeza, la pone en largo, para Josep Sardá, que se resbaló cuando iba a controlar el balón, Gerard Gómez, había ahí fuera de juego, se escuchaba al preparador físico, hoy cogiendo las riendas de este juvenil del Barça, Andrés Martín, felicitando al colegiado del partido, al señor David López Jiménez, el árbitro de la contienda en el día de hoy, juega ahora Gerard Gómez, Diego Almeida, otra vez, para el central catalán, Diego Almeida, este es Pablo Páez Gaviria, Gaby, se detiene, que calidad este futbolista, un jugador que ya ha debutado esta temporada con el Barça B, Alec Rico, filtrando ese balón, para Xavi Moreno, Josep Sardá, en el uno para uno, escondiendo el balón, centro de Josep Sardá, que buscaba conectar con Lucci, Frank Angoc, juega ahora bien, con mucha calma, este para Gerard Gómez, el cambio de juego, que no llega a su destino, un balón para Andrés Manzano, que no tiene ninguna prisa, les iremos informando también de lo que hagan los rivales directos del Barça de cara a lograr el título de liga, jugando ahora mismo también, sus partidos, el español ante el Nastic, en Tarragona, y también el Zaragoza en casa, ante la DAM, el equipo dirigido, la DAM, por el ex del español, Luis García. Servirá ahora el Zardagnola, esta falta que hubo por parte del Barça. Minuto 8 de partido, llegando ya al minuto 9 de este enfrentamiento, donde hay mucho en juego, auténtico partidazo, el que le estamos ofreciendo en directo en Barça TV, desde el campo municipal del Sardagnola. Juega ahora con cierto riesgo, balón para César Paredes, que miraba poner ese balón. Gaby no pudo bajar ese balón, el 10 azulgrana, dando muestras de su calidad, fue objeto de falta, el futbolista andaluz, el ex del Betis, y ahí podíamos ver en la parte inferior de sus pantallas, que había público presente en el día de hoy. Diego Almeida juega para Gerard Gómez, en el eje de la zaga, no estuvo acertado ahí, el central catalán, Chay Moreno, retrasó el esférico para su portero, juega ahora Ramón Milá, de nuevo para Diego Almeida. Muchísimas bajas en el día de hoy, el juvenil azulgrana, como les comentábamos en la previa, bajas marcadas por la pandemia del COVID, dos casos positivos esta semana en la plantilla azulgrana, y esto ha hecho que los miembros, los compañeros más cercanos, hubieran sido contactos estrechos, ahí vemos la presencia del público, y con lo cual tampoco podían estar presentes en el día de hoy, en este partido. También, como les comentábamos, la no presencia del técnico de Sergi Milá, y de buena parte del staff técnico. Sirve a Andrés Manzano, el largo, buscando la presencia de Kevin Zapata, no se complicó ahí la vida, Jard Gómez, la baja Chay Moreno, juega para Gaby, perdieron el balón, Zapata filtrando ese balón, ahí hubo un leve desplazamiento de Happy, no fue suficiente para decretar penalti, este es Zaka, el futbolista internacional en las categorías inferiores de Marruecos, Frank Ngoc robó el balón, Gerard Gómez sale ahora para Gaby, vamos Gaby, arranca la moto, levanta la cabeza, siempre con la mirada alzada, juega ahora para Alec Rico, el termómetro de este juvenil del Barça, Frank Ngoc, juega para Happy, en el lateral derecho, de nuevo, para el futbolista nacido en Lleida, para Alec Rico, que le devuelve el esférico a Happy, se juega atrás, para Diego Almeida, Gabi, el futbolista de los palacios, la magia, futbolista llamado a ser importante, en un futuro no muy lejano, Alec Rico, juega para Happy, este para Frank Ngoc, una de las incorporaciones del juvenil de esta temporada, bien Gabi, dudó ahí en abrir el balón a banda derecha, Happy infiltrando el balón para Frank Ngoc, este juega ahora para Alec Rico, ese es Gerard Gómez el que jugaba, Chay Moreno, percutiendo por esa banda izquierda, el centro con la derecha, el remate de Josep Sardá y el gol del Barça, el gol del juvenil ala puso Josep Sardá, con la pierna, Chay Moreno con la pierna menos buena, y el remate de cabeza de Josep Sardá, el futbolista balear, que está haciendo una temporada espectacular con el juvenil B, y de este modo hace este gol, que de momento da la victoria momentánea al conjunto azulgrana, y vemos la repetición, el remate espectacular de Josep Sardá de cabeza, y avanza de momento al conjunto azulgrana ante el Sardagnola, partido complicado el que afrontaba el Barça, y en este minuto 12 partido, Josep Sardá que pone el Sardagnola 0-0, juvenil a del Barça 1. El gol del futbolista balear, uno de los destacados del equipo de Óscar López en el juvenil B esta temporada, aprovechando esta oportunidad, estos minutos, con el equipo grande de los juveniles, y haciendo este primer gol, importantísimo siempre para abrir la lata. Pues de momento, con este resultado, más el que está sacando ahora mismo el español, en el campo del Nastic de Tarragona, el juvenil del Barça, ahora mismo cuando solo se han disputado 13 minutos y medio, sería el campeón de la división de honor juvenil, y ahora mismo también tendría el billete para esta Copa de Campeones, que empieza este mismo fin de semana, el 13 de junio, eliminatoria doble partido estos cuartos de final, primer partido sería el 13 de junio, y el segundo sería el 20 de junio. Juega el Barça, Alex Rico, se detiene, levanta la cabeza, el capitán azulgrana, juega para Diego Almeida. Este es Gerard Gómez, Diego Almeida. Balón largo para la velocidad de Zacarias Gailán, el futbolista marroquí, que logró sacar de ahí un córner, se da al primero, para los intereses del Barça, un servicio de esquina, que servirá a Alex Rico, el 6, del equipo hoy dirigido por Andrés Martín, el preparador físico, plantando ahora el esférico, el futbolista, el ex futbolista de Almeida. Juega estrategia, llegaba ahí Happy desde la segunda línea, lástima, el remate la tiene Marc Marru, Frank Angoc ahí se quería anticipar, sale el Sardagnol al contragolpe, y muy atento ahora Ramón Mila, claro que sí, gran salida del meta catalán, desbaratando una ocasión clara de peligro del Sardagnola. Bien, ahora también Happy ajustando en defensa, robándole la cartera a Kevin Zapata, y será servicio de banda favorable al equipo de Lluís Masía. y de momento ya pueden ver que el marcador del campo municipal no refleja eso sí, el resultado, que es de 0 a 1 favorable al Barça. Balón, bajaba con Nieves esférico. Bien, Happy ahí presionando, el centro que impactó en Zapata y será, se realice de banda ahora favorable al equipo azulgrana. El Barça que en caso de ser campeón, como decíamos, tendrá el billete para la copa de campeones, y su rival en estos cuartos de final, a doble partido, sería el Levante. Si todo termina así, claro, con la victoria del español, con la victoria del Barça queríamos decir, y si el español empata o pierde su partido. Servirá de nuevo el Sardagnola, poniendo el balón ahora para Marru, el centro impactó en un futbolista del Barça, servirá de nuevo, otra vez, Iván Tebar, el ex del San Andreu. Ahí tenía el balón, este es Marru, futbolista que ya ha demostrado mucha calidad en la primera jugada de peligro del Sardagnola, y ahí ven los aficionados, lógicamente, cumpliendo toda medida de seguridad, con las mascarillas, y disfrutando de este auténtico partidazo de la categoría juvenil. Balón para el Sardagnola, miraron de conectar con el capitán, con Marru. Gaby ahora disputaba el balón, futbolista con una calidad espectacular, Gaby, pero que además tiene carácter, lucha cada balón como si fuera el último, servicio de banda para el Sardagnola, club de fútbol, pone al balón, estuvo atento ahí, Yar Gómez, la baja Luzzi, a correr se ha dicho, se detiene ahora, juega atrás, para Marc Calegre Happy, Diego Almeida, Ancharar Gómez, el Barça, que no se debe relajar y debe ir a por el segundo tanto, porque en cualquier acción, a balón parado, en cualquier jugada aislada, el Sardagnola tiene calidad, lo ha demostrado el mismo capitán que tiene calidad para hacerte daño, Zacarías Gailán, se da la media vuelta, juega ahora para Happy, le devuelve el esférico al futbolista marroquí, Frank Ngoc, de nuevo para el siete, este para Happy, más atrás, para Diego Almeida, balón ahora para Jarar Gómez, no fue buena la entrega, la tiene Gaby, jugando fácil el futbolista andaluz, Alec Rigo, buen balón ahora filtrado para la incorporación de Chay Moreno, que ha entrado poco en juego, pero cuando ha entrado lo ha hecho con mucho acierto, con ese centro, con la pierna menos buena a la derecha, quedaba el gol prácticamente servido de cabeza para que Josep Sardá hiciera el único tanto del partido hasta el momento, Andrés Manzano, servirá el meta, el largo, bien ahí, la defensa azulgrana, lucha ese esférico Zapata, atención al balón que ha filtrado y el gol, el gol del Sardagnola, gol de Bilal en final, lo habíamos dicho, el futbolista, el máximo goleador del equipo local, suma de este modo el noveno tanto de la temporada 2020-2021, se anticipó bien a Happy, el número 11 del Sardagnola y resolvió muy bien la jugada, bastante pasividad ahí de la defensa azulgrana y de este modo, Bilal en final, empata el partido, en el minuto 19, Sardagnola 1, juvenil a 1, igual al tanto inicial logrado por Josep Sardá, lo decíamos, el equipo tiene calidad en cualquier jugada aislada, no estaba proponiendo mucho, el equipo verde y en esta acción que ha logrado empatar mediante su máximo goleador. Frank Ngoc, juega ahora para Happy, este para Diego Almeida filtraba ese balón, conectaba con Luzzi y ahora fea acción del defensa del Sardagnola y le va a costar la amarilla al ex del Barça, Sagar Escoto, por esta acción totalmente innecesaria una vez ya estaba en el suelo, una vez el colegiado del partido David López ya había pitado la falta, el futbolista le propinó un golpe a Luzzi que le cuesta la primera amarilla del partido, la primera para un futbolista del Sardagnola. Balón largo de Diego Almeida, llega ahí Andrés Manzano, el ex del Cornellá, balonazo largo de portero a portero prácticamente, será importante hoy el factor mental para el Barça que sabe que debe ganar sí o sí, debe centrarse en su partido, filtrará el balón, este es Luzzi el centro demasiado largo para la incorporación de Zacarías Gailán la baja ahora Alec Rico con calidad, Frank Ngoc, un portento físico, ahí lo ven que zancada del futbolista de origen africano, Happy juega atrás, no fue buena la entrega pero ahí está Ramón Vila, jugando ahora para Gerard Gómez Gabi juega ahora para Alec Rico, pone ese balón para Zacarías Gailán veremos si es saque de portería o saque de esquina, finalmente será córner favorable al Barça lo servirá ahora Zacarías Gailán anteriormente lo sirvió Alex Rico, desde la misma esquina, ahora lo hará el 7 azulgrana pondrá el balón ahora Zacarías Gailán buenísimo centro, el remate de Frank Ngoc no fue bueno, la puso ahora Diego Almeida, vamos a ver si puede llegar ahí, había fuera de juego de Frank Ngoc en la disputa de ese balón y será ahora posesión para el equipo local partido bastante igualado, cuando se ha cumplido ya el minuto 23 de partido tablas momentáneas con este Sardañola 1, con el gol de Bilal en final y por la parte azulgrana, el gol fue de este hombre, de Josep Sardá un jugador que está haciendo una temporada espectacular con el juvenil B, que fue campeón de liga y que está aprovechando hoy esta oportunidad Gaby juega ahora Gaby para Xavi Moreno, de nuevo para el futbolista andaluz este juega para Alex Rico bien, ahora se zafaba de la presión de dos futbolistas Diego Almeida jugaba con Luchy no le entendieron sus compañeros va a llegar al medio, ahora por el balón el gol recupera ganando metros futbolista de origen ecuatoriano también internacional en las categorías inferiores de la selección española Gaby abriendo este balón para Xavi Moreno era complicada la intención del futbolista de los palacios y se le escapó el balón a Xavi Moreno un Gaby que al igual que Diego Almeida la temporada pasada eran juveniles del cadete A y este año han dado el salto directamente al juvenil azulgrana un hecho que pone de manifiesto la gran calidad de ambos futbolistas Gerard Gómez bien, ahora robó lo esférico para Diego Almeida este juega ahora para Zacarías Zacarías para Frank Angoc este es Gaby juega ahora para Zacarías el balón para Luchy ahí probó un remate inverosímil de Rabona el ex del Rayo Vallecano hubo falta del Sardagnola bastante evidente parecía en directo la falta de César Paredes parecía clara ahí vamos a ver la repetición este es Gaby jugaba para Zacarías para Luchy y ahí el remate espectacular y la falta es clara no es más que evidente la falta de César Paredes y el detalle el gesto técnico que nos ha dejado Luchy también espectacular vamos a ver de momento coge el balón marca alegre Happy dispuesto para el lanzamiento de falta el lateral derecho el futbolista de Reus preparado junto a él Zacarías Gailán ambos comentando la jugada será tuya será mía más para un diestro más para un zurdo a priori parece más la posición para un perfil zurdo pero será Happy el disparo de Happy por debajo de la barrera nos pudo sorprender Andrés Manzano que detuvo con seguridad el meta del Sardagnola balón ahora para Sagar Escoto que tiene cartulina amarilla balón en largo ahí vemos la repetición el disparo de falta le faltó seguramente un poco más de potencia para sorprender Andrés Manzano que estaba bien colocado Xavi Moreno juega este para Gerard Gómez buena presión del Sardagnola en estos metros iniciales cuidado ahí Ramón ahora alejando el peligro con pierna zurda no la pudo bajar Josep Sardá el público que como es lógico apretando animando a este equipo al Sardagnola en el día de hoy servicio de portería para el Barça para Ramón Milá ahí ven la presión alta del Sardagnola en estos metros iniciales de la posesión del Barça balón en largo buscando la espalda de la defensa local tocó bien ahí el balón Barnat Casabay el ex futbolista de la Dan cediendo para su portero un Andrés que ahora juega el balón en largo Gabi que bien Gabi la recuperación y como salió ahí de la presión Esther Zacarías jugando ahora para Gabi Gabi poniendo un buen balón para Happy y ahora llegó muy bien Iván Tebar desbaratando el peligro mandando el balón afuera de banda y este es Frank Angok buen balón ahora para el disparo de Zacarías le quedó en la pierna menos buena y el remate del Sida Azulgrana que no fue bueno ahí lo ven prácticamente a la media vuelta y cayéndose el futbolista marroquí no logró sorprender al meta del Sardañola balón en largo ahora será servicio de banda será Iván Tebar quien sirva ese esférico buscando algún compañero libre de marca lo encontró en Kevin Zapata devuelve el balón a Iván este más atrás ahora para Xavi Costa bien atento ahí estuvo ahí Xavi Moreno Josep Sardá Xavi Moreno atención ahí será servicio de esquina así lo decretó el árbitro del partido David López Jiménez pondrá ese balón el lateral izquierdo del equipo dirigido por Lluís Maciá Iván Tebar el exjugador de la Unión Esportiva San Andreu ahí va poniendo el balón largo pasado para ninguno de sus compañeros balón para el Barça balón que servirá Ramón Vila levanta la cabeza el guardameta catalán buscando ahí la prolongación de Luzzi la tiene ahora el ex del Rayo Baicano vamos a ver ocasión de peligro para el Barça ahí está Luzzi se hizo ahí un pequeño lío y ahí la falta se lamentaba el ex futbolista del Rayo el jugador de origen brasileño que se hizo que se hizo ahí un pequeño lío y acabó perdiendo el esférico y cometiendo falta lo está intentando el Barça cuando ya hemos sobrepasado la primera media hora de partido todavía quedan 60 minutos más lo que puede añadir el colegiado del partido recordemos en juego ni más ni menos que el título de liga de la división de honor juvenil ahora mismo tres aspirantes español el que tiene más opciones el Barça que deberá ganar su partido y esperar que el español no gane el suyo ante el Nasik y también el tercer candidato al título es el que tiene menos opciones eso sí el Zaragoza que también se enfrentan el día de hoy en esta jornada unificada al conjunto cervecero de la Damm recupera el balón el Barça Luzzi dejando de cara para Frank Ngoc ahí el Barça le tiene que imprimir un poco más de velocidad Alec Rico levantando viendo dónde están sus compañeros Frank Ngoc separa a Gaby a ver si frota la lámpara el futbolista andaluz Gerard Gómez ahora han cambiado la posición con Diego Almeida Alex Rico progresaba ahí el ex de Laem Lleida Gaby se perfila para su pierna buena Frank Ngoc juega este para Zacarías Gailán vamos a ver futbolista desequilibrante la pone con pierna zurda no había nadie ahí no fue buena la entrega de Zaka un balón que se marcha por la línea de fondo y el Barça que le está costando ahí en esa altura de campo a partir de tres cuartos es donde le está faltando ideas al juvenil azulgrana es cierto que hoy tiene muchas bajas hasta 14 como les comentábamos antes de que empezara el partido y eso al final son muchos cambios en un equipo y es difícil entenderse con compañeros con los que no estás seguramente muy habituado a jugar recordemos hoy la convocatoria ocho futbolistas del juvenil a solo diez del juvenil B y dos futbolistas del Barça B como es el caso de Alejandro Valde y de Gerard Fernández Peque estos dos últimos que se encontraban de vacaciones y para completar la convocatoria se les hizo volver para poder disputar este último partido se le marchó el balón ahora al Sardañola servicio de banda que servirá Chay Moreno el balón ahí ojo ahí Gerard Gómez se confió excesivamente Ramón Vila ahí ven la acción Frank Ngoc desbarató el rechace de esa ocasión y Gerard Gómez estuvo efectivo en la media vuelta Frank Ngoc recuperando el esférico jugaba ahora para Zacarías Gailán bien ahora Chay Moreno Gaby pase con el exterior buscaba la espalda de la defensa local para encontrar ahí a su compañero de equipo a Fabián Luzzi 21 partidos ha disputado el futbolista de origen brasileño el delantero centro en el día de hoy pone el balón en largo Happy ahí estaba Fabián Luzzi Sirve ahora marca alegre para Zaka el futbolista de Reus el lateral derecho buscando conectar con Josep Sardá lucha el balón Chay Moreno no se complica ahora el futbolista del Sardañola cediendo el balón para Andrés Manzano balonazo largo buscando a Zapata que baja bien el esférico se deshizo en primera instancia de marca alegre que reaccionó muy bien Frank Angoc balón demasiado largo al que no pudo llegar Luzzi Sirve ahí el ex del Barça Zagar Escoto que de momento es el único futbolista que ha visto la única cartulina amarilla en el día de hoy Zacarías Gailán buscaba ahora con esta pisada superar a su defensa y cuidado ahora porque se las han tenido tanto Zaka como el futbolista del Sardañola pone paz ahora Ramón Milá intermediando entre los futbolistas del Sardañola y del Barça y ahora veremos que es lo que decide David López el colegiado del partido llama a los dos protagonistas a Zaka y al ex del Barça Víctor Carmona ahora con ellos amarilla para uno amarilla para el otro y tema resuelto con lo cual dos amarillas más en el día de hoy de momento ya han señalado tres el árbitro en el día de hoy David López pondrá el balón ahora Iván Tebar balón al área bien ahí Diego Almeida ahora Alejandro del peligro será servicio de banda favorable para el equipo que hoy viste de verde bien ahora el gesto técnico de Zacarías Gailán descargaba el juego bien ahora también Luzzi Josep Sarda ahí no se pudo ir de la presión de los dos futbolistas progresa ahora ganando metros Hugo Ramírez otro ex del Barça tres futbolistas hoy en el once titular del Sardañola que habían militado anteriormente en el fútbol Barça azulgrana el caso de Zagar Escoto en defensa Víctor Carmona en el centro del campo y Hugo Ramírez en este extremo derecho Marc Marru el ex del español ahora que trató de provocar un nuevo servicio de esquina finalmente no lo logró estaba ahí justo encima de la acción la juez de línea Ramón Vila Balón largo que bien ahora puso el cuerpo Josep Sarda ahí la falta parecía bastante clara Barnard Casadabay cinco minutos para la conclusión de esta primera mitad más lo que puede añadir el colegiado Gabi desde aquí le obligan a servir la falta Diego Almeida ahora en el eje izquierdo de la defensa este es Frank Ango que recupera el esférico lo pierde nuevo Zapata se fue de happy en primera instancia pero estuvo ahí muy rápido en defensa de Reus y ahora mismo el Zaragoza que era el que partía con menos opciones al inicio de la jornada sería el campeón ¿por qué? porque el español está empatando su partido también está empatando el Barça en este partido que le estamos ofreciendo en directo ante el Sardagnola y el Zaragoza está ganando su encuentro ante el Adán Josep Sardá que lástima no pudo ahí robarle el balón al defensa del Sardagnola bien ahora happy la recuperación estuvo también ahí atento en defensa Iván Tebar el futbolista del Sardagnola juega atrás ahora el Barça para Ramón Vila está tocando hoy muchos esféricos el meta catalán no se entendió ahora con sus compañeros y de portero a portero para Andrés Manzano que no tiene ninguna prisa el Sardagnola que no se juega nada en el día de hoy y el Barça se juega mucho el equipo hoy dirigido por Andrés Martín que quiere sumar los tres puntos para tener opciones reales de poder ser campeón de liga en el día de hoy balón en largo ahora será servicio de portería y es curioso el cambio en zona defensiva en el eje de la zaga el cambio de posición entre Diego Almeida y Gerard Gómez empezó Diego Almeida en el lado derecho ahora ocupa el izquierdo y Gerard Gómez lo ha hecho al revés empezó en el izquierdo y ahora está en el lado derecho falta ahí sobre Gaby juega rápidamente Alec Rico Frank Ngoc vamos Barça tres minutos para el final de este primer tiempo a ver si somos capaces de lograr el segundo tanto Alec Rico Frank Ngoc jugando con pierna derecha para el capi este abre ahora al sector izquierdo donde está Josep Sardá de nuevo el capi en la sala de máquinas juega para Gerard Gómez buen balón buen balón ahora para Gaby que estaba ahí sorprendiendo nos pudo llegar ahí Josep Sardá estuvo bien atento Barnard Casarabay será servicio de banda Chavi Moreno juega para Josep Sardá Chavi Moreno en el uno para uno saca al centro con pierna izquierda coge Veneno ahí estuvo bien ahí Andrés Manzano un guardameta que no parece muy alto pero muy seguro en el partidazo que le estamos ofreciendo en directo en Barça TV este partido que empezaba a las 7 de la tarde y que le restan apenas 50 minutos para llegar al 45 Ramón servicio en largo para Josep Sardá no llegó ahí el futbolista Balear buena triangulación ahora del Sardañola Zacarías Gailán arrancando en banda derecha ahora es Josep Sardá quien percute en esta banda izquierda juega para Zacarías hizo ahí un primer engaño de disparo no le salió con éxito al futbolista marroquí Gerard Gómez será happy quien ponga el balón en juego y ahora David López Jiménez que decreta el final de esta primera mitad Sardañola 1 gracias al tanto que logró Milal en final Barça 1 gracias al tanto inicial de Josep Sardá el futbolista del juvenil B que está completando una gran temporada y hoy ha hecho este primer tanto del juvenil azulgrana nosotros lo dejamos aquí volvemos cuando empiece el segundo tiempo de este partidazo de este Sardañola juvenil del Barça hola de nuevo señores señoras telespectadores de Barça TV imagen en directo del campo municipal del Sardañola donde estamos viviendo esta última jornada de la segunda fase regular entre el equipo local el Sardañola y el juvenil del Barça hasta el momento una vez ya cumplidos los primeros 45 minutos empate entre los dos equipos empezó el partido adelantándose en el electrónico el Barça con el tanto del futbolista balear Josep Sardá y empató en el minuto 19 Vilal en final el futbolista del Sardañola ahí vemos las mejores jugadas este era el tanto el centro de Chay Moreno y el remate espectacular de cabeza de Josep Sardá para adelantarse en el marcador este gol daba de forma momentánea el título de campeón de liga al Barça eso sí después el gol del empate del conjunto local sumado a la victoria momentánea del Zaragoza de momento hace que el conjunto aragonés sea el campeón de esta división de honor juvenil también recordemos que el español es a priori el que tenía más opciones al inicio de la jornada de ser campeón de la división de honor un título que más allá de lograr la liga daba acceso al billete para la copa de campeones los cuartos de final que empiezan este mismo fin de semana vamos a ver si el juvenil azulgrana sigue con los mismos 11 futbolistas sobre el terreno de juego recordemos las 14 bajas ni más ni menos que tenía el juvenil del Barça en el día de hoy dos futbolistas que tuvieron esta semana fueron positivos en el test que el club les propició y dieron positivo de la COVID-19 y eso ha hecho que sus contactos más estrechos tampoco pueden estar en el día de hoy todo sumado a esto ha hecho que el juvenil del Barça presente hoy una convocatoria mixta entre juveniles del segundo equipo del juvenil B del juvenil A y también dos futbolistas como es el caso de Alejandro Valde y de Gerard Fernández Peque del Barça que han ayudado a completar esta convocatoria de 20 futbolistas un equipo hoy dirigido también a causa de esto que le estábamos explicando por el preparador físico por Andrés Martín no está el técnico Sergi Milá y un Barça que vemos que sigue con los mismos protagonistas con los que ha dado inicio del partido eso es con Ramón Vilá con Happy en el lateral derecho Diego Almeida y Gerard Gómez en el eje de la zaga Xavi Moreno en el lateral izquierdo centro del campo para Alex Rico Gabi y Frank Angoc y arriba Zacarías Gailán Josep Sardá y el 9 Fabián Luzzi que ha dispuesto de una buena ocasión solo empezar el partido para adelantar al Barça en el marcador empieza el segundo tiempo posesión para el Sardagnola jugando en la zona defensiva balón largo ahora logra conectar con el goleador en el día de hoy Vilar Enfinaf viene ahora Zacarías Gailán juega para Angoc este para Alex Rico el terremómetro de este juvenil del Barça Diego Almeida juega ahora para de nuevo Gerard Gómez la tiene el 3 azulgrana abre el esférico ahora banda derecha donde está Zacarías Gailán en el centro el remate de Josep Sardá que no llegó ahí en buena posición se le marchó alto la primera ocasión del Barça en esta segunda mitad del centro de Zacarías y el remate de Josep Sardá que está siendo seguramente la arma más peligrosa del jugular del Barça en el día de hoy balón ahora en largo de Andrés Manzano perfecto estuvo ahí Gaby que futbolista tiene ahí el Barça el jugador de los palacios Alex Rico pone el balón en juego para Gerard Gómez bueno cambio de orientación ahora para Zaka no estuvo ahí certero el bueno de Vilar Enfinaf Happy juega ahora para Frank Ngoc de nuevo para Happy el centro impactó en el delantero local será servicio de banda para el Barça Happy se deshace de su defensor el centro la buena intervención de Andrés Manzano muy seguro en todas las ocasiones que le ha generado el Barça bien ahí bajó el balón Gerard Gómez con mucha solvencia con mucha clase también ese control con el pecho juega Gaby este de clase entiende un rato Josep Sardá le doblaba ahí Xavi Moreno Josep Sardá se detiene juega más atrás para Alex Rico futbolista de Lleida Xavi Moreno buscando el 1 para 1 la entrega no fue buena para Josep Sardá recupera el balón Alex Rico atrás Diego Almeida de nuevo para Josep Sardá el centro con pierna izquierda y el rebate de Fabián Luzzi el futbolista de origen brasileño que pone el 1 a 2 en el marcador se estrena de este modo con el primer tanto en la liga de Fabián Luzzi el ex del Rayo Vallecano que ha sido una de las incorporaciones del jubileo hasta temporada y lo demuestra en el partido donde el Barça la necesitaba donde el Barça le requería donde el título de liga estaba en juego aparece Luzzi y hace de este modo el Sardáñola 1 Barça 2 cuando todo justo acababa de empezar el segundo tiempo en el municipal de Sardáñola la felicidad del futbolista del ex del Rayo Vallecano que día para estrenarse esta última jornada de la fase regular el gol de Fabián Luzzi que da la victoria momentánea y el título de momento de la división de honor juvenil se lo llevaría el Barça qué día para estrenarse para el 9 del juvenil cuando todo estaba en juego cuando más seguramente más responsabilidad más presión había con las bajas ha aparecido el bueno de Fabián Luzzi para poner por delante al Barça que viene ahora Gabi se deshace uno de dos el disparo de Gabi y el gol de Frank Angok el gol de Frank Angok gol del Barça gol de Frank Angok minuto 48 de partido qué minuto auténticamente loco el equipo de Sergi Milano y entrenado por Andrés Martín ahí lo vemos la repetición el disparo de Gabi no fue bueno el rechace del portero Andrés Manzano que se complicó ahí la vida y que atento estuvo el 8 también para estrenarse con la camiseta azulgrana el gol de Frank Angok que de este modo pone más tierra de por medio en este Sardagnola 1 Barça 3 qué manera también de dar la vuelta al electrónico en estos cinco minutos iniciales del segundo tiempo primero con el gol de Liuzzi el primero con la zamarra del Juvenil del Barça y este el tercero del Barça en el día de hoy el de Frank Angok que de momento un resultado engañoso porque la primera parte ha sido muy igualada entre los dos equipos ojo ahora el remate que intentaba Zapata y el Frank Angok alejando del peligro ahí ahora servirá Happy balón en largo la descargaba bien con acierto Luzzi Zacarías Gailán parece otro el Barça le ha seguido bien el paso por vestuarios ahora falta sobrezaca esta falta que cometió Xavi Costa ex futbolista del Atlético Villacarlos y atención porque nos llegan noticias desde Tarragona acaba de marcar el Nastic de Tarragona ante el Español con lo cual esto es la derrota momentánea del conjunto Periquito el Barça que está haciendo los deberes y de momento el Barça que sería el campeón de esta división de honor juvenil recordemos que para que el Barça sea campeón debe sumar hoy los tres puntos y que el Español pierda o empate su partido ante el Nastic de Tarragona el centro dale rico el remate de Frank Angok se le marchó alto había fuera de juego eso sí y lo que parecía difícil al inicio de la jornada de momento se está realizando el Barça de momento en este minuto 50 siendo campeón de liga como le decíamos también gracias al resultado que se está dando ahora mismo en Tarragona el gol del Nastic que de momento se impone por la mínima 1 a 0 al Español juega ahí Marru poniendo el balón atrás para Bilal se perfila para el disparo con pierna izquierda atentísimo Ramón Bilal que desbarata esta ocasión de peligro y manda el balón a córner ahí vemos que bien lo hizo el once del Sardagnola y será servicio de esquina el primero en este segundo tiempo buena ocasión ahora del Sardagnola sin complicaciones Frank Angok alejando el peligro este es el ex del Barça Hugo Ramírez poniendo el centro ahora para Bilal se quejaba ahí de un posible penalti había fuera de juego del futbolista del Sardagnola que miraba ahora con cara de pocos amigos al colegiado del partido al señor David López Jiménez porque el delantero del Sardagnola pedía ahí presumiblemente un penalti que había cometido Happy ahora cambio en las filas del Barça vemos quien será el jugador sustituido se prepara ya para entrar dos futbolistas dos uno será Gerard Fernández Peque el futbolista con ficha del Barça con ficha del juvenil azulgrana que ha militado esta temporada en el Barça B el ex del Cournayay también dejará el terreno de juego ahí lo vemos uno es Josep Sardà el otro es Gerard Gómez y entra Peque el delantero centro vamos a ver ahora cómo reubica el ataque el equipo azulgrana y también ha entrado en las filas del Barça ha habido ya dos sustituciones Arnau Casas era el futbolista también que ha entrado el lugar de Gerard Gómez servicio de esquina para el Sardagnola el segundo en este segundo tiempo y lo va a servir quien si no Iván Tebar pone ahí el centro el balón en las botas de Bilal en Filaz y ahí está Peque que arranca la motocicleta directo a la portería ahí hay falta de Barnat Casadabay sobre el menudo delantero azulgrana que acaba de entrar y ya se acaba de llevar el primer regalito de la tarde jugador que empezó que empezó esta temporada con el Barça de García Pimienta sin mucho protagonismo pero que a lo largo que avanzó la temporada fue ganando minutos y de qué manera seguramente en el último tercio de la temporada ya se ganó la titularidad en la banda izquierda del ataque del final azulgrana ahí está Peque que bien ahora es pequeño pero utiliza el cuerpo a las mil maravillas lo ha demostrado ahora en esta acción ante Sagar Escoto servicio de esquina para el Barça lo servirá Zacarías Gailán ojea el horizonte ahora el futbolista de origen marroquí la pone con pierna derecha al primer palo donde esperaba Luzzi de nuevo balón para Zacarías Gailán el centro bueno lo sacó ahí la defensa del Sardagnola y a punto estuvo ahí Xavi Costa de hacerse el gol en propia meta vamos a ver la repetición en el centro de Zacarías Gailán el disparo de Alec Rico en la frontal del área y el rechace nada bueno de Xavi Costa finalmente para el bien de sus intereses para el suyo también en particular el balón no fue entre los tres palos de nuevo servicio de esquina Zacarías Gailán buscaba también el primer palo balón para el siete se perfila la bicicleta el centro que no fue bueno y será servicio de portería habrá más cambios vamos a ver cuáles son los futbolistas que dejan ahora el campo el Barça imponiéndose por un tanto a tres no hemos podido ver las substituciones pero han sido dos también los jugadores sustituidos en las filas del Sardagnola Fútbol Club atento ahora en tareas defensivas marca alegre se le marchó ahora el balón a Iván Tebar balón de banda para el Barça Zapier dañando unos segundos al reloj balón largo del 2 del Barça que está luchando cada balón como si fuera el último consciente de lo que se está jugando hoy el equipo Diego Almeida balón para que lo baje Peque estaba solo ahí el 19 azulgrana fue a Gaby con esa pausa con esa calidad con esa actitud que siempre nos muestra el 10 el ex del Betis ahí lo ven juega otra cosa este chico balón de Arnau Casas que juega ahora para Chay Moreno de nuevo Arnau Casas bien ahora jugando atrás para Ramón Vila mira ahora donde estaban sus compañeros juega de nuevo para Arnau Casas futbolista del juvenil del juvenil del Barça que hoy también está en esta convocatoria y disputando minutos con el equipo grande de los juveniles Arnau Casas bien ahora que temple a la hora de sacar el balón era bueno el cambio de juego con pierna izquierda buscando a Zacarías el balón ahora sí para Andrés Manzano balón largo buscando en la cabeza de Jordi Martín uno de los futbolistas que ha entrado jugador que lleva cuatro tantos esta temporada 2020-2021 Diego Almeida para Gabi que lo baja con Cali para Alec Rico le vuelve el esférico al de los palacios Zacarías Zajarías Gailán ahora el Barça jugando a placer mejor en este primer tramo de la segunda mitad que en toda la primera parte Gabi conectando con Chai Moreno atrás para Arnau Casas Frank Angok con Alex Rico bien Alex Rico superando bien la presión de el Sardagnola también ha entrado ese dorsal número 20 Santi Rodríguez centrocampista cambio de juego de Chai Moreno Diego Almeida futbolista que el año pasado militaba en el cadete a Frank Angok Peque bien ahora el disparo de Luchy lleno de confianza ahora el futbolista de origen brasileño Alex El Rayo que lo intentó con un remate complicado ahí vamos a ver la repetición era buena la intención no le cogió la rosca que le quería imprimir el delantero Frank Angok juega para Alex Rico este es Gaby Frank Angok más atrás para Diego Almeida se interpuso ahí en la trayectoria Iván Tebar el ex futbolista del San Andreu Happy juega para Peque hay que destacar el compromiso tanto de Peque como de Alejandro Valdes dos futbolistas que han militado esta temporada en el Barça B que habían ya finalizado la temporada que estaban de vacaciones con sus respectivas familias y han acudido a la llamada del Barça para disputar este partido en el día de hoy esta final para el equipo azulgrana que de momento es el campeón de la división de honor juvenil un campeonato que le da acceso a la liga de campeones que se disputa este fin de semana el Barça que tendría como rival al Levante en los partidos de cuartos de final que se disputarán primero la ida el día 13 de junio y la vuelta el día 20 del mismo mes en caso de superar esta eliminatoria de cuartos habría Final Four entre los demás equipos clasificados que son el Málaga el Athletic de Bilbao el Deportivo de La Coruña Las Palmas y el Real Madrid y el Atlético de Madrid estos serían ahora mismo los equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa de Campeones esperemos que una vez termine el partido sean los mismos con el Barça en los cuartos juega ahí Happy para Arnau Casas Chay Moreno ganando la parte interior pues ahora para Diego Almeida es que para Peque ahora no le avisaron que tenía la presión del rival justo detrás robar esférico el Sardagnola se enfadaba ahora en viral con su compañero Santi Rodríguez porque no le había entendido las intenciones y levantaba a los brazos de forma airosa el máximo goleador del Sardagnola Happy juega atrás Diego Almeida mucha calma ahora como ha cambiado el partido en dos minutos con los tantos Primorio de Luzzi luego de Frank Ngoc que dan esta victoria por un gol a tres al Juvenil del Barça Arnaud Casas bien ahora cuando ha conado y rico temporada complicada la que ha vivido Juvenil del Barça ya no solo por la pandemia sino también con el cambio de entrenador de Frank Cartiga por Sergi Milay y esto siempre es sinónimo de cambiar cosas de asimilar conceptos de cambiar esquemas de cambiar automatismos pero el equipo lo ha hecho a las mil maravillas servicio de banda para el Sardagnola el balón para Marru el capitán el ex del español y ahí hay falta sí ahí hay falta del ex futbolista azulgrana Hugo Ramírez en esa en esa disputa del balón aéreo y vamos a ver si puede seguir en el terreno de juego el futbolista azulgrana de momento entrarán los servicios médicos ahí ven la acción Echai Moreno sí pues se puede hacer daño el lateral izquierdo del Barça es cierto que Hugo Ramírez no tiene ninguna mala intención pero sí que parecía la repetición que el lateral izquierdo del Barça se llevaba un duro golpe en la cabeza a ver si puede seguir el futbolista del juvenil B hoy jugando minutos en el tercer equipo del Barça un jugador que ha sido vital en el primer gol del partido con el centro desde la banda izquierda con la pierna menos buena para que lo rematara Josep Sardak que ya descansa en el banquillo atentos a las evoluciones del futbolista azulgrana tanto el meta Ramón Milá como Arnau Casas de momento ahí vemos como el auxiliar para el cambio dice que se va a probar Chay Moreno y a ver si el 5 puede seguir sobre el verde del campo municipal de Sardagnola Ramón Milá pone el balón en juego ahora mismo al cielo de Sardagnola salta Bailucci bien ahí Happy que cometió falta recordemos que a la hora de hacer cambios hay una cosa que tienen que tener presentes tanto en el banquillo azulgrana como en el delegado del Barça y es que tiene que haber siete fichas federativas del juvenil a del Barça siempre presentes sobre el césped un aliciente que se tiene que tener en cuenta porque si no caerían en alineación indebida y eso haría desde los despachos se diera por perdido el partido pone el balón en juego el Sardagnola bien atento ahora Ramón Milá en una de sus especialidades haciéndose valer ese prácticamente metro noventa del guardameta catalán balón largo buscando a Luzzi a punto estuvo de llevarse allí el balón el delantero azulgrana juega Marru para Hugo Ramírez ponía al centro la frontal del área vamos a ver Gaby hay un objeto de falta hay falta de Xavi Costa y eso va a suponer la tarjeta amarilla porque el futbolista Andaluz se había deshecho de su marcador y encaraba la portería del Sardagnola cortó el contragolpe tarjeta amarilla para Xavi Costa el futbolista Xavi Costa que es la tercera amarilla para un futbolista del Sardagnola antes la vieron Sagar Sagar también en el eje de la zaga y también el centrocampista Víctor Carmona balón de Gaby con pierna izquierda para Peque prolonga y el balón a punto estuvo Luzzi de hacer su segundo gol en el día de hoy sale ahora el Sardagnola al contragolpe bien la recuperación de Alex Rico que le da ese toque de pausa al partido falta ahora sobre Alex Rico de Santi Rodríguez y ahí vemos la repetición el centro de Gaby la prolongación de Peque y Fabián Luzzi que no llega a conectar con el balón Frank Angoc juega para Diego Almeida no llegó ahí ahora Luzzi juega ya el Sardagnola este es Fernández futbolista que militó también en las categorías inferiores del español este dorsal número 22 el futbolista también cantado de refresco en este segundo tiempo ahora pedían cartulina amarilla por Gerard Fernández Peque ahí viene al público presente en el estadio municipal apretando presionando a los futbolistas del Barça animando también a los suyos y ahora vamos a ver porque tiene el partido el árbitro y vamos a ver porque estaban teniendo sus más y sus menos Jarrar Fernández Peque con Víctor Carmona ahí el menudo futbolista del Barça B que le buscaba las cosquillas a Víctor Carmona sabiendo que tenía cartulina amarilla finalmente no le ha salido bien la jugada y se la ha llevado la tarjeta amarilla el ex del Cournayá que ahora habla amistosamente con el árbitro David López en las filas del Barça han visto la amarilla Zacarías Gailán y Gerard Fernández Peque ahora hay falta sobre Frank Ngoc el Barça que ahora mismo repetimos sería campeón de la división de honor juvenil porque está sumando los tres puntos en el municipal de Cerdañola y también porque el español lo está sumando la victoria en campo del Nacic de Tarragona es más está perdiendo gracias al gol del equipo de Tarragona que ahora mismo vence por la mínima por un gol a cero y ahora se va uno de los destacados en el día de hoy un hombre que se ha estrenado con la camiseta del juvenil del Barça Fabián Luzzi que dejará el terreno de juego y entrará el lateral izquierdo Alejandro Valde ahí lo ven lateral izquierdo de esta temporada en el Barça B y parece que hoy ocupará la posición de extremo izquierdo estrenando look estrenando peinado el joven futbolista del Barça una también de las promesas en ese carril izquierdo Vilal en final el goleador del Sardagnola en el día de hoy roba bien ahora el balón Chay Moreno que se ha rehecho bien Alejandro Valde logró sacar ahí un servicio de banda con Alejandro Valde que al igual que Peque estaba de vacaciones atendió la llamada del Barça y aquí está para jugar con sus compañeros una auténtica final en el día de hoy servirá Chay Moreno buscando a Peque balón ahora para Andrés Manzano el meta del Sardagnola balonazo largo buscando los centímetros de Jordi Martín balón para el Barça Chay Moreno miraba de jugar con Peque Happy se detiene bien juega para Diego Almeida miraba y cambiar la orientación del juego Chay Moreno buscando la velocidad Alejandro Valde Marc Marru el capitán el 10 del Sardagnola del equipo dirigido por Luis Masia que ha hecho una gran temporada siendo una de las revelaciones de la máxima división juvenil viene ahora el Barça Alejandro Valde Chay Moreno Gabi triangulando ahí en la banda izquierda Frank Angoc juega para Peque bien Peque aguantando bien la presión fue objeto de falta que bien lo hace esto Gerard Fernández Peque futbolista repetimos pequeño en cuanto a estatura pero muy grande a la hora de jugar aguanta muy bien el esférico de espaldas Happy abre más el juego a banda derecha donde está Zaka recuperan ahora el balón Marc Marru un balón para Vilal que se tiene que buscar ahí la vida Diego Almeida entró fuerte habrá falta y cartulina amarilla para el futbolista de origen ecuatoriano que reconoce bien la falta no se ha querido complicar la vida ahí el 3 del Barça y ve la cartulina amarilla en este minuto 74 de encuentro y ahora Ramón Milá que tiene sus más y sus menos con un futbolista del Sardagnola ahora miraba al fondo de línea a ver si había visto alguna cosa pero parece que no falta lateral peligrosa para el equipo local para el equipo que viste de verde los hombres en la barrera Peque y Zacarías Gailán por ahí el balón al segundo palo no llega nadie estaba bien atento el meta azulgrana que ahora lógicamente no tiene ninguna prisa para servir ese balón servicio del largo para la carrera de Zacarías Gailán vamos a ver Zacarías Gailán ahí hay penalti ahí hay penalti ahí hay penalti y tarjeta roja tarjeta roja penalti y tarjeta roja vamos a ver porque inicialmente la tarjeta roja es para el portero Andrés Manzano así ha parecido que le enseñaba pero vamos a ver la repetición porque ahí el penalti y la roja debe ser para Víctor Carmona el ex futbolista del Barça y ahora la máxima preocupación es ver el estado físico de Zacarías Gailán que se queja ahí del golpe a ver si puede seguir sobre el verde el futbolista de origen marroquí efectivamente Víctor Carmona es expulsado el Sardagnola que se queda con 10 futbolistas y a ver como evoluciona Zacarías Gailán parece que se recupera bien el 7 azulgrana ahí vemos parecía que le mostraba tarjeta al portero y era para ese dorsal número 6 para Víctor Carmona el ex futbolista del Barça también del Cournayá expulsado y ahora mismo el equipo de Lluís Masiá que se queda con 10 futbolistas será Zacarías Gailán el encargado de efectuar este lanzamiento de penalti 11 metros se paran al Barça de poner más tierra de por medio que importante sería el gol prácticamente de la tranquilidad ahí va Zaka se dispone Zaka lo detiene el portero lo detuvo Andrés Manzano falló el penalti Zacarías Gailán los 11 metros ahí lo ven lo quiso chutar por el centro el disparo por el centro de la portería y estuvo ahí muy bien atento Andrés Manzano deteniendo el lanzamiento de los 11 metros con los pies una lástima porque hubiera supuesto ya prácticamente la sentencia sirve ahora largo el guardameta uno de los mejores futbolistas del Sardagnola en el día de hoy bien ahora Ramón mirá atajando ese esférico y mucho cuidado ahora porque va prácticamente a corazón abierto el Sardagnola que no se juega nada con un futbolista menos mirá lógicamente con todo arriba sin mirar mucho atrás Zacarías abre ahora para Alejandro Valde un auténtico puñal estaban fuera de juego el futbolista del Barça joven jugador muy veloz al que sus padres nos reconocían un día en los micros de Barça TV de pequeño querían que se dedicara al atletismo el bueno de Alejandro Valde finalmente gracias al bien de todos decidió dedicarse al fútbol un futbolista también que como el caso de Gaby por ejemplo está llamado a ser importante también en el futuro del Barça el tiempo dirá si en el primer equipo o no pero un futbolista que tiene algo un futbolista diferencial muy titular también en el equipo de García Pimienta esta temporada sobre todo en los partidos de casa hay Moreno ahí con algún problema físico le ayuda a Gaby también entra el auxiliar médico para atenderle está lógicamente fatigado ya y castigado con el golpe que se había llevado ya antes en la cabeza ahora parece que arrastra algún tipo de problema muscular en esa pierna derecha y eso que tiene que servir para que los futbolistas cojan aire descansen ya se han cumplido los 80 minutos iniciales de partido quedan 10 vamos a ver si son 10 minutos para celebrar un nuevo título en el fútbol basa azulgrana ahora sí que piden el cambio de Chay Moreno de momento ocupará esa posición de lateral izquierdo Alejandro Valde Balón para Ramón Milay muy seguro por alto la pone en juego Balón al lado izquierdo para que la va Peine Peque para la pronunciación de Pablo Párez Javira Garek Rico el capi bajando ese balón Gerard Fernández Peque que prueba ese disparo prácticamente a la remanguillé Andrés Manzano sirve el largo la dejó pasar Alejandro Valde se confió ahí el futbolista español y ahora habrá cambio en las filas del Barça el que anunciábamos no podía seguir sobre el verde Chay Moreno entrará en su lugar Jordi Coca con el dorsal número 18 y ahora se recompone el equipo parece que es Alejandro Valde quien ocupa la posición de lateral izquierdo por delante en el extremo izquierdo estará Zacarías Gailán y en la banda derecha seguirá con Javi en el lateral derecho y hay uno de los hermanos Coca que ocupará el extremo derecho viene Alejandro Valde ahora robando ese esférico a Hugo Ramírez sale el Barça con Gaby Frank Angot que levanta la cabeza miraba de conectar con Peque pero estaba en posición antirreglamentaria balón en la posición del Sarrañola la bajó ahí Santi Rodríguez que bien se ha hecho ahora de la presión Fernández se detiene juega otra vez para Santi Rodríguez balón para que lo bajara Zaka Bet ahí está Xavi Costa juega ahora para Zagar Escoto balón largo fácil para Ramón Milá seguro por alto y ahora se recibía la advertencia del árbitro había salido con la rodilla había impactado de forma involucrada ante el delantero del Sarrañola y eso es lo que le recriminaba al árbitro ahí está Jordi Coca juega atrás para Diogo Almeida Frank Angot jugando ahora a placer el Barça Gaby para Alejandro Valde los futbolistas que se han estrenado esta temporada con el Barça B y que han sido protagonistas también en el día de hoy Gaby juega para Peque que filtraba ese balón y se lleva el balón futbolista del Barça que bueno ahora el pase para Jordi Coca que miraba devolverle el esférico ahí manos de Jordi Coca y sirve el largo Andrés Manzano 5 minutos y 30 segundos para la finalización del partido el Barça que en el momento sería el campeón de la división de honor juvenil vamos a ver si todo termina así máxima emoción en este tramo final de partido la baja ahora Zacarías Gailán en cara dentro del área se perfila para pierna zurda y la intervención de Andrés Manzano meritoria excelente el guardameta del Sardagnola desbaratando esta clara ocasión de peligro ante la llegada de Zacarías Gailán el mismo futbolista marroquí parecía que iba a ser el protagonista de servir este servicio de esquina pero finalmente será el futbolista de Yeid Alex Rico el capitán en el día de hoy futbolista también internacional en las categorías inferiores la pondrá con pierna derecha al corazón del área para los centímetros de Frank Ngoc que no llegó tampoco llega ahora al esférico Arnau Casas el central que está teniendo en esta segunda mitad cuando ha entrado un partido bastante plácido Happy bien ahora controlando el balón jugando para Peke este para Jordi Coca juega de nuevo con Peke Peke con Alex Rico y ahora Peke que ha sido objeto de falta le dejó la bota ahí Jordi Martín a Peke lo vio el árbitro David López y creyó que la falta Diego Almeida Frank Ngoc Alex Rico tenía ahí muy encima la presión de Marru el capitán del Sardagnola en el día de hoy balón largo fácil para Ramón Milá que la va a bajar va a controlar y va a dañar unos segundos al electrónico y ahora sí máxima emoción noticias desde Tarragona nada positivas para los intereses del Barça Nastic 1 español 1 acaba de marcar el conjunto Periquito minuto 85 de partido un marcador que todavía seguiría sirviendo al Barça para ser campeón del Liga eso sí un gol más del conjunto blanque azul le daría la Liga al Español y le quitaría la Liga al Barça que de momento sería el campeón como les decimos minuto 85 en Tarragona Nastic 1 español 1 aquí en el municipal del Sardagnola cuando quedan ya dos minutos y veinte segundos para la conclusión del partido del Barça de no pasar nada extraordinario sumaría la victoria en el último partido de esta segunda fase regular cuando ahora por hacer el Barça Gabi para Frank Angoc que miraba de filtrar el balón para Jordi Coca Ramón ahora atento en la salida desviando el cuero con la cabeza Alejandro Valde que bien control de Alex Rico se le marchó largo bien ahora Arnau Casas cuando con mucho temple el central del Junilbe Peque cuando con Frank Angoc de nuevo Peque ejerciendo ahora de medio centro el delantero Gabi se va Gabi se va Gabi balón para Peque sigue Peque Frank Angoc doble ocasión la que ha tenido ahora el Barça primero con Peque luego con Frank Angoc sigue Peque a la media vuelta ahora sí que el Barça tiene el partido prácticamente finiquitado dominando en estos dos compases finales Jordi Coca viene el cambio de dirección viene el cambio ahí de ritmo dejó sentado a su defensor y el Sardagnola que sale desde atrás minuto ochenta y nueve quince segundos estaremos pendientes una vez finalice este partido seguiremos en directo para ver cómo vive el Jumera del Barça estos minutos finales que se están disputando en Tarragona con este Nastic 1 español 1 el Barça que de momento es campeón de la división de honor juvenil eso sí si el español acaba haciendo otro gol sumando la victoria en Tarragona sería el conjunto blanquiazul lo vamos a vivir aquí en directo una vez finalice el partido este es Zacarías la tuvo ahí el futbolista marroquí para hacer el 1 a 4 estuvo muy certero Andrés Manzano que ya le detuvo la pena máxima anteriormente y ahora fíjense ustedes en la repetición que bien fue abajo el guardameta catalán el ex y el córner ya evitando esta clara ocasión del Barça Arnau Casas juega con Happy ya dando por finalizado prácticamente el partido van bajando no una marcha no dos marchas ya los dos equipos tanto el Barça como el Sardagnola de Lluís Maciá Arnau Casas juega atrás para Ramón Vila Ramón Vila balón largo para que lo baje ahí Jordi Coca que se lleva el empujón de su par defensivo Happy ahí en la presión Marc Marru cuando ahora para Hugo Ramírez Fernández sigue ganando metros ahora para Fernández pide ahí el balón ante la presencia de Alejandro Valde que ahora levanta la cabeza sin ninguna prisa lanzando el contragolpe de ahí el Barça tiene que ser listo arañar segundos al marcador ya que nadie se haga daño dar por finalizado este partido el Barça que se avanzaba en el marcador en el primer tiempo en el minuto 12 partido con el gol de Giuseppe Sardà empataba Massar de Ojo Peque ojo ahí Peque ojo ahí Peque la salvó en última instancia Xavi cuando justo ya el balón entraba en la portería y vemos la acción ofensiva de Peque y ahí desbarató muy bien la ocasión Xavi Costa evitando el 1 a 4 del conjunto azulgrana que listo estuvo Peque que ha hecho una gran temporada con el filial y ahora es Xavi quien tiene algún problema muscular en su pierna derecha son muchos partidos ya esta temporada muchos minutos para los futbolistas de los dos equipos y eso se nota ahora mismo en el estado físico de muchos de los jugadores Peque ya a placer se detiene juega para Frank Ngoc este para Alec Rico el Barça ya sin ninguna prisa Gabi Zacarías Gailán el disparo de Zacarías detiene en dos tiempos Andrés Manzano juega el Zardañola balón que recupera Alec Rico juega para Alejandro Valde minuto 93 Alejandro Valde que arranca la moto se va de su par defensivo de Xavi Costa se detiene mira al árbitro bien Alejandro Valde demostrando ahí su calidad que le ha llevado a debutar esta temporada con el Barça B a tener minutos en el equipo de García Pimienta Gabi Frank Ngoc Alec Rico cuidado para Frank Ngoc Ngoc para Jordi Coca final del partido el Barça gana hace los deberes victoria 1 a 3 ante el Zardañola y ahora toca esperar a ver que hace el español en Tarragona de momento Nastic 1 Real Club Deportivo Español 1 en caso de lograr un gol el español el Barça perdería este título de liga que tiene ahora mismo cuando está a punto de finalizar el partido en Tarragona ahí vemos a los futbolistas dirigiéndose rápidamente al banquillo para seguir en directo el partido que están teniendo como protagonistas Nastic y Español lógicamente hay futbolistas que no lo quieren ni ver como es el caso de Diego Almeida ahí lo ven plantado en el centro del campo en la parte inferior de sus pantallas izquierda el futbolista de origen ecuatoriano que no quiere ni mirar y los nervios ahí del banquillo azulgrana Alec Rico Luzzi Caravaca Arnau Casas Frank Angoc siguiendo desde el teléfono móvil las evoluciones de este Nastic 1 Español 1 también Gabi ahora se acerca felicita a todos sus compañeros no quieren ni mirar el móvil el futbolista de los palacios vamos a ver en juego ser o no ser campeón de la división de honor juvenil en juego un billete para la copa de campeones que arrancaría este mismo fin de semana el día 13 el levante sería el rival máxima tensión ya lo ven se está haciendo larguísimo estos últimos minutos del Nastic 1 del Nastic 1 Español 1 ahí lo ven máxima expectación caras de quererlo mirar y no quererlo mirar al mismo tiempo sería el premio a una temporada extraordinaria del juvenil del Barça que empezó con Frank Cartigan en el banquillo lo cogió el relevo a media temporada Sergi Milá y ahí lo ven también siguiendo desde bien cerca las evoluciones también con el móvil de uno de los jefes de prensa del fútbol base azulgrana el Barça ha hecho los deberes ahora toca esperar a lo que puede hacer el español mucha tensión en estos compases finales del Nastic español que última jornada podían ser campeón tres equipos podía ser campeón el Zaragoza podía ser campeón el Barça podía ser campeón el español que a priori era el que lo tenía mejor pero el Barça ha cumplido sumando aquí los tres puntos en el municipal de Sardagnola y ahora toca esperar el Barça que como decíamos de ser campeón disputará la Copa de Campeones que es el título que disputan todos los primeros clasificados de los distintos grupos de la división de honor juvenil y también el mejor segundo de todos los grupos del territorio nacional minuto 96 en Tarragona de momento este Nastic 1 español 1 caras de nervios en el banquillo azulgrana que están siguiendo los últimos minutos los últimos segundos mediante los teléfonos móviles qué importante sería sumar un nuevo título de liga al fútbol base azulgrana y más en la categoría juvenil donde todo está tan y tan competido quedan prácticamente dos minutos de partido todavía en Tarragona momentos de muchos nervios los futbolistas del Barça que lo ven a tocar ahí veíamos a Toni Caravaca sonriendo el futbolista del juvenil B el objetivo de sumar un nuevo título a las vitrinas del fútbol base está cerca el Zaragoza ahora sí que ya queda descartado para alzarse con el título de liga ahora ya son los cosa de dos o español que era el primer clasificado antes de que empezara la jornada o el Barça el equipo de Sergi Milá que está acariciando el título con la llama de los dedos máxima expectación hay futbolistas que lo quieren ver otros que no quieren ni mirar la pantalla de los teléfonos móviles veíamos ahí a Ramón Milá sentado ya en el banquillo con las manos en la cabeza viendo imaginándose que pueden ser campeones de liga pero que no depende de ellos minuto ya 98 en Tarragona en los aledaños del Novo Astadi campeón el Barça es campeón el Barça es campeón de la división de honor juvenil ahí lo ven el estallido de ilusión de alegría del juvenil a del Barça después de proclamarse campeón de la división de honor juvenil el Barça obtiene de este modo el billete para la copa de campeones los cuartos de final esperan levante en la eliminatoria a partido de ida y de vuelta en esta primera fase de la copa de campeones la celebración no podía ser de otro modo felicidades futbolistas del juvenil del Barça también a los que no están presentes en el día de hoy nos queremos acordar de los 14 futbolistas que no están presentes también al cuerpo técnico encabezado por Sergi Milá y la felicidad de los pupilos azulgranas claro que sí qué manera de terminar esta temporada terminar todavía no porque queda la copa de campeones pero la felicidad qué manera de terminar esta tarde jueves con el título de liga y ven al preparador físico Andrés Martín que hoy ha cogido las reinas de este equipo juvenil y ha logrado proclamarle campeón en el día de hoy enorme el trabajo el esfuerzo que hay detrás de un título como este el Barça que ha hecho los deberes con la victoria por un gol a tres y ahora mismo ahí ven los abrazos de los futbolistas del juvenil claro que sí contentos como no podía ser de otro modo felicidades chicos porque lo habéis merecido os lo habéis trabajado ha dado muchas vueltas esta división de honor juvenil con ese formato nuevo que había impuesto la federación catalana con una primera fase y luego con una segunda fase y ahora ahí el manteo al preparador físico Andrés Martín muchos años también en el fútbol base azulgrana y el equipo que es campeón de la división de honor juvenil después de ganar su partido ante el Sardagnola y que el español no hiciera lo suyo ante el Nassit de Tarragona la ilusión continuamos en directo aquí en Barça TV viendo la celebración del jugador del Barça celebrando un nuevo título de campeones de liga seguramente en la temporada más curiosa la temporada más extraña marcada por este nuevo formato de liga marcada también por la pandemia del COVID-19 por los partidos que se jugaban cada siete días algunas semanas otras cada quince días en otros casos o como es el caso de hoy en esta última jornada que se debía disputar el día 30 de junio y se ha acabado disputando hoy día 10 de junio el Barça que suma un nuevo título a sus vitrinas vemos ahí a los representantes del fútbol base azulgrana también a Aureli Altimira también a Jordi Roura también con la presencia de los directivos del Barça veíamos también ahí a uno de los portavoces de la actual directiva de azulgrana celebrando el título y ahora la fotografía de rigor de este juvenil campeón en el día de hoy ahí vemos a Diego Almeida alzando el brazo saludando a algún familiar presente en la grada del municipal de Sardagnola ahora recibiendo todos los futbolistas la felicitación de Jordi Roura de Xavi Jurens también parece que está ahí presente y de Albert Benazes vistiendo ese polo de color rosa enorme la temporada del junio y la del Barça que quizás no ha sido la más irregular pero ha acabado de la mejor manera con este título de liga lástima que no lo puedan celebrar completo con sus compañeros que han causado y baja por la pandemia del COVID-19 tampoco con el staff desde aquí un saludo también y nuestra felicitación a cada uno de ellos haya jugado más o haya jugado menos aquí cada futbolista es importante cada futbolista da lo mejor de sí cada uno aporta su granito arena y como nos gusta ver esa imagen los jugadores sonrientes orgullosos de vestir la elástica azulgrana y ahora con esta redonda de campeones que dan hoy los 20 jugadores convocados al grito de campeones y eso ya es un clásico del fútbol formativo azulgrana ya lo ven Alejandro Valde a Peque futbolistas que han estado en dinámica del Barça ve ahí también coreando gritando con la máxima ilusión con un sueño en común llegar a triunfar en el mundo del fútbol llegar a triunfar en el primer equipo del Barça y estos jugadores están a pocos pasos de lograrlo siendo campeones de la juventud del Barça ahora momento para una foto conjunta ahí ilusionados y conscientes de que la temporada todavía no ha terminado en el orifonte esta eliminatoria doble partido de los cuartos de final de la copa de campeones ante el levante en caso de superar esta eliminatoria de los cuartos de final ya se disputaría una final a cuatro en formato semifinales y en formato final recordamos los rivales que ya están clasificados en esta copa de campeones el levante que será el rival del Barça Málaga y Athletic Club de Bilbao en el mismo lado del cuadro y en el otro lado el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Depor Las Palmas y ahí ya pueden escuchar les dejamos con este grito de campeones del Juena del Barça la ilusión en esta foto final de familia también los jóvenes futbolistas de la base de Sardagnola ahí cerca de estos jugadores azulgranas y el Barça como decíamos que mejor manera que despedir este jueves con la victoria con el título de Liga del Juvenil del Barça un nuevo título para las vitrinas que da acceso además a la Copa de Campeones nosotros lo dejamos aquí gracias por acompañarnos aquí de la Copa de la Copa de la Copa Gracias.